bienvenidos a cocina con miguel hoy vamos a hacer una receta ya como se aproxima las navidades vamos a hacer un dulce vamos a hacer un bizcochón borracho de jugo de naranja para que lo tengan en cuenta para las navidades que quede espectacular en la mesa esta receta se le digo con mucho cariño a todas mis primas vamos a leer para el bizcochón necesitamos huevo leche harina azúcar levadura y mantequilla esto también lo podemos sustituir por aceite pero queda mejor con mantequilla le ponemos en ralladura de naranja o de limón a la masa si queremos esto se lo voy a añadir de naranja para hacer para emborracharlo pues tenemos azúcar agua mejor yo tengo de mandarina pueden utilizar ron o amaretto o cualquier licor y naranja esprimida más o menos una taza los ingredientes de esta receta tienen que ser exactos por eso se los dejo al final del vídeo o en la cajita de información vamos a empezar separando las claras de la yema ya tenemos lo que es la yema y vamos a poner lo que es la mantequilla para ponerla con la yema está a punto de pomada vamos a añadir la azúcar para que le sea más fácil subirla cuando lo tengamos así que ya está todo integrado el azúcar y suelta vamos a poner la leche poquito a poquito para que no por amor lo que es la harina ahora le ponemos la levadura se la podíamos poner en la directamente en la harina pero yo lo suelo hacer así y para al final se levanta más rápido él el bizcochón añadimos lo que es la naranja rayada como ven ya está terminado ahora lo que hacemos es montar las claras a punto de nieve incorporamos ya incorporamos ya incorporamos ya incorporamos ya al preparado le vamos a poner un poquito de sal para estabilizar las pieles muy poquito los movimientos envolventes para que no se bajen ya tenemos a punto de nieve cómo ven ahora incorporamos ya apruebe la otra preparación y lo vamos a poniendo en movimientos envolventes para que no se baje lo menos posible, para que sea esponjoso. Vamos haciéndolo despacio y lo vamos integrando todo ya tenemos enharinado lo que es el molde y ahora lo vamos a poner dentro y ya veremos precalentado el horno a 180 grados vamos a comprobar si ya está hecho como ven ya no sale el cuchillo manchado ni nada, pues está terminado apagamos, ya lo retiramos para que se vaya enfríando bueno mientras se enfría lo que es el bizcocho vamos a hacer para emborracharlo o sea le ponemos agua y el azúcar no hay que hacer un almíbar fuerte, vamos que quede muy hecho almíbar, sino bien que quede líquido que se derrita bien lo que es el azúcar ya lo tengamos así, que ya lo ven que está con las burbujas grandes lo vamos a apartar del fuego vamos a dejar un poquito que se temple bueno ya se ha temperado un poco ahora le echamos el jugo naranja y el jugo de mandarina o el ron el licor perdón, el licor de mandarina o que es porque lo tenía el charrón, el maretto o cualquier limón ahora lo que hacemos es lo picamos para que se vaya penetrando lo que es el jugo bueno como ven ya absorbió casi todo el líquido lo vamos a moldar y este es el resultado ahora lo decoramos yo por lo menos lo voy a decorar con azúcar clara ponemos un poco de azúcar en un colador que nos facilita el ponerle y para navidades que viene ahora queda precioso bueno así nos queda como lo ven y así de suave ¿te ha gustado la receta? si te ha gustado la receta dale a like y suscríbete no olvides de tocar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos chao venga hacer una repostería hacer una repostería yo no he hecho nada ay dios son de la repostería los ingredientes aquí en esta receta tienen que ser exactos entonces como siempre al final del vídeo donde acá hay esta información están todos los ingredientes bueno venga hacer un postre y un picochón jajaja ahí tu información venga jajaja 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 no vamos a cocinar jajaja 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 Re mesa jajaja Amén.